Vamos super equipados Eso es lo mejor de todo el viaje ¿Vas a ganar otro viaje en serio? Es que soy youtuber, no sé si... Pero de éxito ¡Hemos llegado! ¡Queda un minuto! Qué nervioso, qué nervioso Está nervioso, yo también Acabamos de llegar a la habitación del hotel Ahora os hago room tour Son más o menos las dos y media o así, ¿no? Sí Y nos vamos a bajar ahora a comer Pero antes os quiero enseñar la habitación Y luego os enseñaré el hotel que está al atol contra luz Que está súper 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 chulo Bueno, pues entramos por aquí Y lo primero que tenemos nada más entrar Es este maravilloso espejo Luego por aquí el baño Mirad que baño más guay La bañerita Típico Y por aquí la ducha Y luego... ¿Qué suena? Ahora os lo enseño Y luego por aquí el espejito tal Continuamos por aquí Y lo primero que tenemos nada más entrar a la habitación Es Sergio Es Sergio hinchando su banana Por aquí la cama tal Y luego por aquí este maravilloso espejo ¡Ay! ¡Uy! Es súper cómoda la cama Me encanta Y os quiero enseñar las vistas Que es lo más top de la habitación Tan 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 La playa por fin ¡Dios! No sabéis chicos Las ganas que tenía de este momento De ver la playa otra vez de nuevo Para los nuevos por aquí del canal Os digo que la playa es mi sitio favoritísimo en el mundo Que me encanta Que me transmite muchísima paz Que estoy enamorada de cualquier playa Me encanta Y de esta más aún Porque hace poquito estuvimos aquí En Cádiz Y fue un viaje súper súper guay Y ahí vamos a comer Eres muy guapo Y luego para el animal de mi hermano que va todo eso para él Y respetame ¿vale? Respetame Acabamos de terminar de comer Y estoy reventada Por detrás es igual esto Y por delante también ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¿Qué es ese bebé? ¡Dios, Dios, Dios! ¿Lo veis? Con una de estas enorme La iguana y la iguanita Ya tenemos un montón de cosas ¡Pero Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Dónde están? ¿Se ha escondido? ¿Cómo cae en medio? ¡Abajo, abajo! ¿Dónde? ¡No la veo, Nene! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Dónde? Le han cortado la colita ¡No, bebé! ¡Qué mono! Dice, no, bebé Hemos comprado unas palas, Sergio, enséñalas Mira las palas, Mar Muy bien Para luego volar a la playa ¿Estás contento? Mucho, mucho Nos vamos a ir a la playa Por fin ¡Qué ilusión! Me hace, no sé Me hace muy feliz ir a la playa ya por fin Y bueno, ahí tampoco es que vaya a grabar mucho Más que nada Porque grabaremos algún TikTok Alguna historia y tal Pero no vamos a estar 100% al rato Con cámaras y con móviles en la mano Entonces, en la playa pues hago lo que cualquier persona normal hace Así que, bueno, eso Yo me bajaré la cámara, eso sí Para estar conmigo vosotros Pero, pero bueno, eso Y bueno, le he robado esta camiseta a mi hermano Que me sirve así para bajar a la playa Súper fresquita Y nos vamos Nos vamos a la playa A mí me gusta bailar Tengo que decir que la mochila no es mía, que es tuña Bueno, pero el banana te queda genial La mano es mía, sí, eso sí ¡A la playa! ¡Qué bonito! Siempre Mastiff protegiéndonos nuestra cara, Mastiff Y nuestros ojos, también Y nuestros ojos ¡Hermano! ¿Cómo te sientes? Muy liberado, muy feliz Ahora viene además mi novia, con lo cual esto no va a haber Nada, es broma, eso no va a haber Bro, o sea, Sergio ¿Cómo te sientes? O sea, bro ¿Estás contento? Muy feliz, gordo, estar aquí contigo en la playa Gracias mi amor Es que es maravilloso No he cogado la mano Pero la mano también se puede Se puede, hombre Sergio, no haces bien Es que no haces bien Es que, sí, tíramela ahí ¡Tíramela ahí! ¡Tíramela mío! Sergio es muy malo y no ha dado ni una Yo soy súper buena en las palas Pero él no da ni media, así que No se puede jugar con gente mala, lo cierto Me he bañado en la playa, en plan en el mar Y está muy fría Estás muy guapa Te quiero Me he enamorado Me he enamorado ¿Cómo te quedas cuando te dicen que no puedes utilizar el plátano, cariño? Por temas del virus y tal, no nos dejan utilizar la colchoneta esta El banano El banano, perdón Ni la... Ni las palas Que por cierto, las hemos comprado para nada ¿Quién se ha gastado el dinero, quién es el pringao? Quien lo ha gastado, yo Ya está grabando, ¿no? Pues mira, estamos aquí Que le hemos tirado Bueno, le he tirado yo a Marta El móvil a la arena Y se ha enfadado y se ha ido para allá, mira Está super raro Está viniendo por ahí Mira, estáis viendo como viene enfadado Así sin querer, pero parece que se lo ha tirado al agua Porque se ha ido de esa zona durante 10 minutos Me ha tirado el móvil al suelo A la arena Funciona, hermana, funciona Es que a mí se me rompe No Es una de ramas Eres tonto, tío Me ha dado con su plátano y se me ha caído el móvil al suelo ¿Te ha dado con mi plátano? Sí Y se me ha caído Dame un beso porque no tienes que pedir perdón, te has puesto muy tonta Te has puesto muy tonta Te has puesto muy tonta No llego ¡Va! Aberta Pero ya está Es mi primer vlog Bah, bah bah ¿Qué? ¡Sergio! Estoy cansado, gordi ¿Por qué grabas esto en mis vida? Se quedan con las gannos Nos vamos a poner a hacer fotos ahora chicos Porque se está bajando la luz del sol Y queda una luz maravillosa Divina, me encanta Así que le voy a hacer Fotillos a mi hermano Vais a ver mi capacidad Como fotógrafa Las podéis ver sus fotos En su Instagram Son los hermanos Díaz Limpiando el móvil de arena Los quiero mucho Corto y cierro Vamos a hacer fotos Que vengas Porque tienes como la misma camiseta Que sexy Vente en bravos como así ¿Sabes nene? Si Vale gente Cambio Express Ahora os enseño el look, el maquillaje y todo Aunque es bastante basiquito Porque voy supera con reloj Me están esperando abajo para variar Llevan 15 minutos esperándome Y se ve que la cocina A la que vamos hoy Cierra Ya cerra hace 15 minutos Y yo sigo en la habitación ¿Sabéis? Y me están esperando Sergio y mi hermano Que están hartos de mí Y eso Que me bajo Os voy a enseñar como voy vestida Este top Muy mono Estos pantalones Y estos tacones Y de maquillaje No se enfoca Ahora Pues a ver Bastante sencillita Pero bueno Ya sabéis que no me complico mucho la vida Hoy vamos a cenar Que no os lo he dicho Por cierto chicos En un restaurante Super mega top Tiene una estrella Michelin Y bueno Ahora os enseñaré Los platos y tal Es solo y exclusivamente de pescado A mí el pescado no me gusta Pero bueno Nunca está de más Probarlo Porque hace mucho que no Que no como pescado Y es necesario comer pescado Gente Muy necesario Así que eso Que nos vamos Ya Bueno chicos Acabamos de llegar Al restaurante 800 estrellas Michelin Yo estoy nerviosa Yo también Yo también Sobre todo No sé qué Porque es 100% de pescado Y a mí el pescado No me gusta Así que a ver Qué tal es La carta está pegada Como en una piedra Y va por aquí la cuerda Y tenemos aquí la carta Mirad qué bonita No es una piedra Es una madre Para el parque Ya bueno Estoy reaccionando Al menú Que me han dicho Que no lo lea Pero yo lo voy a leer Porque Me han dicho Que no lo lea Que vamos a probar todo Y que no Es el menú selección En una selección Tenemos Un problema Un problema ¿Este qué es? Está muy bueno todo Está muy bueno todo Plato Está muy bueno el plato Bueno chicos Tenemos el primer plato Que es una cuchara Mi hermano Acabas de probar Es una opción de caviar ¿Te ha gustado el menú? Vale Esto Os explico Ha venido Ahora María Muy maja Muy agradable La chica A explicarnos Que era este plato Es ostión de caviar Nosotros Es que Ahí va Nosotros Es que No estamos Acostumbrados A este tipo De comida Entonces Nos va a costar Un poco Pero por Pero por Probarle Vivir la experiencia Hemos querido Animarnos Pero no estamos Acostumbrados A este tipo De comida Para que quede claro Que no Nos estamos Acostumbrados A este tipo Está llorando Vamos a comportarnos Venga Vale El segundo plato Tenemos ¿Qué había dicho La chiquilla? Tortilla de camarón Y un pastel De atún Con no sé qué Venga va a reaccionar Sergio se lo mete Todo de una Es increíble ¿Te gusta? No En serio ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Te vas a decir ¿Preparado? Está bueno Eso está muy bueno Eso está muy bueno Este plato me parece Súper bonito Súper mono Tiene pinta de estar Súper súper bueno A Sergio le ha encantado Estos chicos Tiene una pintaza Nos acaban de decir Que es como embutido Pero se acabó del mar Y traen pan También Que tiene muy buena pinta Vamos a probarlo Que se tiene muy buena pinta Eso está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Te va a gustar mucho Hemos ido a grabar O sea a grabar A dar una vuelta por Cádiz Y tal Y por Santipetri Que es donde estamos ahora Se dice así Santipetri Santipetri Sí Y muy bonito la verdad Y nada Nos vamos a lo del que estamos Un poquito cansados Hora de dormir Trece horas seguidas Sergio ha madrugado un montón Y yo también Para hacerla mal ¿Qué? Sergio me ha levantado pronto tío Vale ¿Te has levantado? A las 10.45 A las 11 se ha levantado Madrugar mucho Dice Madre mía Por favor Y eso chicos Que nos vamos a la camita Que mañana será otro día Ay que bien Que refanero tienes Buenos días Por la mañana ¿Cómo estáis? Segundo día Aquí bueno Segundo y último Hoy nos hemos despertado Muy muy tarde Y dije Sergen cerrado fuera Me apetecía Mirad Hola pero tío Pero ahora vamos a ir a comer Y luego nos vamos ¿No? Sí claro A ver que iréis algún día ¿No? Que guapo eres Gordi buenos días Vamos a comer Nos vamos a levantar Vamos a comer Mirad Graba el chico tan bonito Brusto Hola Mirad 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 Graba con ganas Chicos Último trozo de pizza Dí la misma Piedra, papel, tijera A ver quién se lo gana Yo no lo quiero Sí, sí Mi hermano lo quiere Piedra, papel, tijera Cigarrillo, papelera A ver Es normal La pijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Oh Qué pena he perdido Jorín Lo quería Pues va a mí Comparte algo Oye me ha hecho genial Y nos va a puchar a casa Me ha pasado muy bien Han sido unos días muy bonitos Han sido unos días muy bonitos Te amo Y nos va a estar en la segunda No 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 Cos I got you, I got you